Del Che Guevara a Gustavo Petro por Ariel Peña Los ataques del presidente de la república a Gustavo Petro a los medios de comunicación el pasado 7 de junio se marcaron dentro del método marxista-leninista o socialismo del siglo XXI para ponerle una mordaza a la libertad de expresión que comienza con señalamientos para ulteriormente actuar en contra de esos medios, como lo hizo Hugo Chávez en Venezuela en 2007 cerrando el canal de televisión RCTV pero la cosa no terminó ahí, puesto que en la nación vecina se han cerrado cerca de 600 medios de comunicación evidenciándose que cuando un gobierno empieza una cometida en contra de la prensa libre tiene planes estratégicos para silenciarla El Che Guevara que era un psicópata comunista decía hay que acabar con todos los periódicos, una revolución no se puede lograr con la libertad de prensa y en el caso colombiano es pertinente recordar que durante las negociaciones de La Habana los cabecillas de las FARC hablaron de un triconflicto que incluía a los medios de comunicación por lo cual hubo temor de algunos periodistas sobre la persecución que se podía venir por las opiniones independientes sobre el conflicto El comunismo totalitario a través del socialismo del siglo XXI ha tomado a Latinoamérica como su enemigo a vencer la libertad de prensa la que denomina el oligopolio mediático dado que es muy bien conocido que en los régimes marxistas como Cuba, Nicaragua, Norcorea, China, Vietnam y desde luego en Venezuela no existe la libertad de expresión porque las camarillas que gobiernan en esas naciones no admiten el debate ideológico pues es sabido que la doctrina totalitaria que las orienta no tiene argumentos mucho menos ética o moral y por eso la represión y el crimen es el común denominador del comunismo Fidel Castro, que fue el principal mentor del neomarxismo de la región decía que había que ganar la batalla de las ideas pero sabiendo de quién proviene esa expresión se entiende que no es mediante la lucha ideológica sino persiguiendo con saña y muchas veces hasta con la muerte a los contradictores por ello en Colombia los grupos terroristas de las FARC y el ELN han sido considerados como los principales predadores de la libertad de prensa de ahí han surgido las amenazas y los crímenes que le han ocurrido a varios comunicadores siendo el caso más notorio el atentado terrorista que ocurrió en Bogotá el 15 de mayo de 2012 con una bomba Lapa en contra del director de la Hora de la Verdad Fernando Londoño que produjo dos muertos y varios heridos salvándose milagrosamente el periodista el secuestro de la periodista Salud Hernández Mora el 21 de mayo de 2016 y el posterior plagio de un periodista canal RCN junto a su camarógrafo en la región del Catatumbo Norte Santander por parte del ELN fue una demostración de la matriz que impulsa el socialismo del siglo XXI para silenciar la libertad de expresión siendo eso un objetivo estratégico de las fuerzas del comunismo totalitario en los diferentes países de la región con Colombia como la nación más martirizada por el totalitarismo a lo anterior hay que sumarle la virulenta persecución de Rafael Correa a la prensa y a los comunicadores que no estaban bajo su ejida en el Ecuador durante su gobierno igual situación sucede con Evo Morales en Bolivia y Daniel Ortega en Nicaragua lo cual denota claramente las intenciones del castrochavismo para mordazar la libertad de prensa que es un principio fundamental de la democracia en 60 años de conflicto político-militar propiciado por las guerrillas comunistas de las FARC y la ELN en Colombia para tomar su poder el periodismo ha sido una de las principales víctimas de esas bandas armadas resaltando que las amenazas han salido directamente de los más importantes jefes como ocurrió en las negociaciones del Caguán en donde el propio tiro fijo le hizo advertencias a los comunicadores o en las negociaciones de La Habana en que Timochenko arremetió en contra de los medios declarándolos parte del conflicto siendo eso un método maquiavélico para evitar la neutralidad porque el reduccionismo marxista no permite que existan otras voces como si los seres humanos fueran una manada es verdad que en Colombia los propietarios de los principales medios de comunicación son grandes grupos económicos pero con la irrupción de las redes sociales y periódicos en la web con el internet dichos medios han venido perdiendo espacio así que el problema ya no es con monopolios sino que es con capacidad y calidad que se logra llegar a la población el gobierno y sus amigos pueden tener muchos espacios de televisión, periódicos, revistas, emisoras y mucha prensa de la que se denomina alternativa para satisfacer los caprichos del exhibicionismo pero es la monserga miserabilista del comunismo la que no converse pues es anticuada y para cambiar el discurso tendrían que apurar del marxismo hay que aclarar que para los miembros de la secta marxista el problema de los grandes medios no es con los propietarios que pueden invertir perfectamente en negocios lucrativos en países comunistas como China o Vietnam sino que el objetivo marxista es amordazar al periodismo libre e independiente que se ejerce autónomamente y de manera seria por parte de la mayoría de los comunicadores y como las bases del comunismo totalitario son la mentira y la violencia que están en las antípodas de la verdad por eso atacan a los periodistas que no son afectos a sus aleves intenciones en la eventualidad de que la prensa libre en el país comienza a ser perseguida ferozmente creándose el delito de opinión se busca la solidaridad de organismos internacionales como Reporteros Sin Fronteras y otras organizaciones defensoras de la libertad de prensa además de promover movilizaciones para defender la libertad de opinión recordando que hubo un paro nacional de las comunicaciones en diciembre de 1986 con motivo del asesinato del director del espectador Guillermo Cano y actualmente la libertad de prensa se encuentra en peligro ante la estatagema trazada por el socialismo del siglo XXI y el foro de Sao Paulo para callar a muchos periodistas en Colombia y que no comparten sus torvos planes ya que en la guerra de ideas el marxismo-leninismo está derrotado y por ello sus miembros se paralizan cuando se les plantea el debate ideológico entonces el periodismo libre es trascendental para defender la democracia